Te llamas a las seis de la mañana, me juras que no estás borracha, me pides perdón, te abro la puerta con ganas. Es sólo una mala racha, corazón, vuélvete a la cama, las cosas por la mañana cambian de color. Y hay un problema sin ecuación, si a nuestras espinas les quitan las rosas, diecisiete heridas en la carne roja para los dos. Matemáticamente el amor es un error, siempre fui de letras, así son las cosas, diecisiete heridas en la carne roja para los dos. Para los dos. Prometes que es la última llamada, prometo no buscarte en otras camas por favor, no se puede olvidar a la reina jugando a las damas. No es una emboscada, una raíz cuadrada de la desolación, y hay un problema sin ecuación. Si a nuestras espinas les quitan las rosas, diecisiete heridas en la carne roja para los dos. Matemáticamente el amor es un error, siempre fui de letras, así son las cosas, diecisiete heridas en la carne roja para los dos. Diecisiete heridas, diecisiete despedidas con su reconciliación. Hay un problema sin ecuación, si a nuestras espinas les quitan las rosas. Diecisiete heridas en la carne roja para los dos, matemáticamente el amor es un error, siempre fui de letras, así son las cosas, diecisiete heridas en la carne roja para los dos. Para los dos, para los dos, para los dos.